Solo ganó una pelea en 2002 a Pablo Torraco, educativo, que se hizo mayoritaria en 4. Tiene de perder antes de irte con Alcantar del Carme de Areco en el primer asalto. Hoy va a tener una diferencia física muy importante con Francisco Lípez, muy alto. Si bien los dos están en el mismo peso, 64.800, hay muchísima la diferencial. Allí está Axel Alaniz, así lo presenta la conferencia. Axel El Salvaje Alaniz, el hombre de Río Cuarto, provincia de Córdoba, tiene 23 años. Pesó 64.800, lo ducó en el año 2021. Y su última pelea fue el 11 de febrero de este año. Perdió por knockout técnico en la primera vuelta ante Alan Dutra en Carme de Areco. Rincón rojo para la cobra de Junín, Francisco Olguín. Ahí está la cobra de Junín, Francisco Gabriel Olguín. Ocho peleas. Y en siete jugos de definición antes del límite. Cinco a favor y dos en contra. Sinónimo de knockout la carrera de este boxeador. Su del 20, así lo presenta Gastón Jerquet. El hombre de Funín, Francisco Olguín, seis victorias, dos derrotas, cinco definiciones antes del límite. Pesó 64 kilos, 800. También debutó en el año 2021. Tiene 24 años. Su última pelea fue el 5 de noviembre del año pasado. Perdió por knockout técnico 3 ante Ricardo Cabaña. Justamente en este escenario. Todo listo, la presentación a cargo de Sergio Tata. El siguiente combate de la noche está previsto a cuatro rounds. Será el reino del señor Ruiz Enario. Jurado puesto por los señores de Carlos Villegas. Ángel Correini y Raúl Rigo. Cristaliza, Federación Argentina de Moos. Serán en cuatro rounds en categoría Welter con estos protagonistas. En el Rincón Azul. Con un peso de 64 kilos, 800. Sáenz, 4, 800. De la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Axel, el salvaje, para mí. Y en el Rincón Rojo. Con un peso de 64 kilos, 800. Sáenz, 4, 800. De esta ciudad de Júñez, provincia de Buenos Aires. La cómoda. Francisco Holguín. Luis Mario lo llama al centro del cuadrado. ¿Saben? Le soy turo para arriba, ¿estamos? Cuidado con la nuca y la cabeza. La diferencia de altura que hay. Tremendo, Diego. La cámara no llega en el plano a enganchar a los dos de lo alto que es hoy. Luis Mario, el árbitro del combate. De impecable actuación en la pelea de Muñez. UTI Barrera en el rincón de Holguín. Se persigna Axel Alaniz. Pantalón blanco y celeste para Holguín. Suena la campana, aprieta en el bucal y sale en la guerra. Holguín y Alaniz. Pantalón blanco para Alaniz. El pelo de fucsia y celeste para Holguín. La cobra tremenda, la derecha arriba. Atención. Con zapatillas Alaniz. Veremos cómo contrarresta la altura, el mayor alcance. La mayor velocidad. El poder de knockout que tiene Holguín. Seis victorias, cinco antes del límite. Dos derrotas, las dos antes del límite. Siente las manos. Una victoria, cinco derrotas, dos empates para Alaniz. Es una pelea que ya de entrada es difícil. Sí, da la sensación que si Alaniz no arriesga, no se mete en la corta distancia, va a ser muy difícil que impacte alguna mano sobre el rostro de la cobra. Holguín que está dominando a su placer, ¿no? Con esa izquierda larga punteando. Hay aroma knockout igualmente en este combate. Mucha diferencia física Andrés Muna y mucho más alto Holguín ante un Alaniz que me parece que le va a costar esta noche. Sí, sí, están jugando al gato y al ratón. Lo está persiguiendo Holguín por todo el ring a Alaniz, aprovechándose de su mayor alcance y mayor estatura y también mayor potencia. Vamos a ver si Alaniz puede sobrevivir y desdibujarlo. Por ahora todo de Holguín que avanza. Llega bien arriba con la derecha. Se traslada por el ring Alaniz, tira a esa derecha, fuera de distancia. Holguín lo pone contra las cuerdas, los ascendentes son la carta de presentación del hombre de Junín en la provincia de Buenos Aires. 24 años, mete con todo abajo, atención, se juega en el cruce Alaniz. Respira ya con la boca entreabierta el hombre de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. El ascendente otra vez se agacha mucho Alaniz. Buena derecha por parte de Holguín. Avanza y tira a la izquierda. Amarrado, se para el árbitro Luis Mario. Mueve el torso y avanza Holguín. Tremenda a la derecha, son martillazos, golpe en la espalda, pero porque se agacha mucho. ¡Caña la boca, caña la boca! Alaniz, amarra ahora. Se amarra a Holguín de forma casi desesperada, Gastón. Sí, bueno, esto de que se agache demasiado es lo que veníamos marcando, ¿no? Le va a costar y mucho conectar un golpe. Primero tiene que lanzar manos, algo que le ha costado intentar siquiera, bien con los golpes al cuerpo para quitarle un poco de piernas a Holguín, pero tiene que aplicar un poco más de velocidad. 15 segundos para el final de la primera vuelta. El jab de izquierda de Holguín que mantiene a distancia a Alaniz. Mete una derecha mordida. El salvaje sigue avanzando Holguín hacia las cuerdas. 10 segundos. Alaniz, 10 segundos finales. El ascendente mete una buena derecha ahora. Alaniz que se la juega en el cruce. Toca con el guante el piso. El árbitro que hace caso omiso. Suena la campana. Final del primero. 10-9 a favor de Francisco Laquebra de Holguín. Que tiene todo para ganar en este combate. Hay muchas diferencias entre un boxeador y el otro. No solamente por una cuestión de altura, sino también de técnica boxística. Camina mucho mejor el ring, saca mejor las manos. Alaniz se lo ve quizás un poco desprolijo a la hora de caminar. Muchas veces termina con los pies juntos en paralelo y hasta a veces cambiando la guardia. Y no por una cuestión de disposición, sino de esos movimientos. Esos poco ortodoxos que tiene. Pero bueno, va a depender que Alaniz trate de conectar una de estas avances. No tirando manos. Porque le va a costar y mucho. Ahí apoyaba el guante en la lona. El árbitro no coincideró como para cuenta. Y bueno, terminaba un tanto desprolijo. Pero 10-9 a favor de Holguín. Segundo ya fuera, segundo round. Andrés, un primer round claro. Sí, sí, si no hay dudas. Francisco, alguien tiene todo para ganar. Pero me parece que tiene la ansiedad de querer bloquear. Tiene que lanzar más la izquierda porque la lanza bien. La conectó. Está apresurado y lanza a la derecha antes de lanzar la izquierda. 10-9 la tarjeta de Gastón Gerke en esta noche de boxeo por la pantalla de This Poor Fight. En esta coproducción entre Arana Box y This Poor Fight. Estamos viendo el combate entre Francisco Holguín y Axel Alaniz. Se para de zurdo Alaniz. Le cambia los perfiles. Avanza Holguín. Trata de cerrarle el camino. Le cierra bien el ring. Pero no saca las manos el púgil de Junín en la provincia de Buenos Aires. El local mete el ascendente. Buena combinación ahora. Sale Alaniz de las cuerdas. En modo supervivencia me parece, Gastón. Sí, sí. Son raros los movimientos de Alaniz, ¿no? Primero se paró de zurdo, después de diestro. Tiene que serenarse Holguín y tratar de pelear en la media y larga distancia, ¿no? No encimarse tanto porque no le da el recorrido de los brazos para meter el golpe abajo como él intenta. Otro ascendente más por parte de La Cobra. Sobre las cuerdas Alaniz, trata de encerrarlo Holguín. No está trabajando en locaux, está buscando una sola mano. El noqueador juninense mete arriba a la derecha Alaniz. Combina con dos manos, las dos chocan contra la guardia. Está tirando ramalazos hacia el cuerpo de Holguín. Indeciso el juninense, todavía, si bien es superior, no es lo fundamentalmente claro como para ganar el combate antes del límite. No, se ve obviamente que hay una escuela boxística muy distinta, ¿no? Entre los dos boxeadores. Pero a pesar de todas las cosas a su favor que tiene alguien, no saca diferencias arriba del cuadrilátero notorias. Alaniz, a favor de Alaniz, es que no es un blanco fijo en ningún momento. Mucha movilidad en el pugil de Río Cuarto. Fijate que le cambia los perfiles. Mete el ascendente bien Holguín ahí por dentro. Deja abierta la ventana Alaniz, que prácticamente tiene que saltar para pegarle al hombre de Junín. Sobre las cuerdas Alaniz. Se le ha bajado bastante el pantalón, hay que acomodar ese pantalón. La coquilla prácticamente al descubierto. Buena izquierda, dos oportunidades por parte de Holguín. 25, 23, 22 segundos finales. Buena derecha por parte de Holguín, trata de amarrarse al límite, ahora el sangre en el rostro. No revolé, no revolé, sino... Lo sacude con todo, mucha más potencia física, mucho más grande. Holguín ascendente, se juega en el intercambio. Alaniz se hace desordenada la pelea. Quedan amarrados. Tira Alaniz con todo, campana final del segundo. 10, 9, otra vez a favor de Holguín, 20, 18. A favor del hombre de Junín. Y claro, Alaniz recurre muchas veces a algunas mañas para tratar de sacárselo de encima o para sacarlo de eje de combate a Holguín. A ver, veníamos hablando de estas diferencias técnicas que hay entre un boxeador y el otro. Pero le falta ser un poco más agresivo también, ¿no? A Holguín, porque conectó una muy buena izquierda que por momentos parecía que lo había dejado un poco desarreglado a Alaniz, pero después no le dio continuidad a ese golpe. Y después, lo que bien veníamos hablando, ¿no? En modo supervivencia, hace lo que puede Alaniz para poder llegar a las tarjetas. Pero 10, 9, otra vez a favor de la Cobra Holguín. Bueno, Andrés, un segundo round que mostró más de lo mismo. Segundo round, tercer round. Al final, como tratando de desenfocar un poco a Holguín. Sí, los dos están incómodos. Uno es demasiado previsible y el otro imprevisible. De Alaniz nunca se sabe con qué puede salir. Y Holguín está siendo excesivamente monótono. Tiene que trabajar un poco más, lanzar la izquierda. Tiene todo para ganar, pero hay que construir la victoria y no ir a buscar ese nocauto desesperadamente. Tercer asalto. Estamos pasándola a la segunda mitad de combate. 20-18 la tarjeta de Gastón Jerque. Buena derecha por parte de Alaniz. Tira Holguín también con izquierda. Se anima ahora el río Cuartense saliendo de las cuerdas. Mucho más alto, mejor físico por parte de Holguín. ¿Dónde mete los 64,800 kilos? En ese físico tan largo. Es que ahí está el problema de Holguín porque lo lleva contra las cuerdas y no lo aprieta. No tira manos, lo deja que salga para los costados y entonces ahí es donde Alaniz puede sobrevivir en esta pelea. Tiene que descargar más manos Holguín si realmente quiere hacerle daño a su rival. Mete abajo, responde Alaniz con derecha. Va Holguín, llega bien con la derecha, corta sobre el mentón en cross. Bailotea Holguín, Alaniz va hacia las cuerdas. Ahí es donde tiene que meter mucho más presión. Llegó bien con izquierda, atención, se amarra. Alaniz escapa hacia las cuerdas. Tira Holguín a fondo, se amarra. Cuidado con las cabezas, sin luchar, sin luchar, sin luchar, sin luchar. El cuerpo. Axel Alaniz. Izquierda en punta. Le falta continuidad al trabajo de Holguín. Lo atropella, ahora lleva bien contra las sogas. Sale con lo último que le queda Alaniz. Buena presión de Holguín en este pasaje. Va a buscar la definición. Toca con derecha, mete a la izquierda ahora. Avanza Holguín. Sobre las cuerdas Alaniz, toca con derecha apenas. Otra vez buscando la zona baja. 50 segundos para el final del tercer asalto. Muy lejos, muy fuera de distancia. Alaniz intentando intimidar a Holguín. Poco trabajo en estos últimos 30 por parte del hombre de Pantarón Azul. Intenta con el jab, mete el ascendente. Buena derecha en directo. Otra vez lo toca, busca la zona baja. Ahí lo está gastando. 20 segundos, se va a la vuelta, se va al tercero. Clara superioridad de Holguín. Mete con todo. Lo persigue Alaniz que va hacia las sogas. Sale de las cuerdas. 10 segundos finales. Va a intentar cruzarse Alaniz en estas últimas 10. Desorden, la pelea ensucia la batalla. Sigue golpear, señores, sigue golpear. Va a sonar la campana. Campana, final del tercero. 10-9 otra vez a favor de Holguín. 30-27 a favor del hombre de Junín. Este combate. Hace todo obviamente en mérito Holguín para quedarse con la victoria a través de las tarjetas. Pero es una pelea que le pide definición antes del límite. Porque técnicamente es muy superior Holguín a Alaniz. Pero no puede resolver un combate que le pide quizás que rompa un poco esa prolijidad que tiene. Que se prenda un poco más al golpe por golpe. Y que se lo lleve puesto a un rival que lo invita justamente a ser desbordado. Pero bueno, por ahora mantiene esa escuela, esa línea técnica. Y le está alcanzando para ganar mucho más. Pero bueno, Alaniz sigue sobreviviendo. Andrés, entramos en la última vuelta. El corazón de Alaniz y la experiencia le permiten... Segundo y afuera, cuarto y último round. La mano es valiente porque asimile lo que le lanza un Holguín. Que tiene que trabajar esto de que el rival se le escape. Es cierto que a veces Alaniz se va casi que corriendo. Pero cuando lo tiene a merced al rival, le pegó contra las cuerdas. No se le puede escapar con tanta facilidad a Francisco Holguín. Entramos en el cuarto y último round. 30-27 la tarjeta de Gastón Jerque. Toda favorable para el hombre de pantalón azul. Para la cobra, para Francisco Gabriel Holguín. El local, el hombre de Junín. Lo persigue, muy arguido lo persigue. Van al intercambio, se anima. Axel Alaniz. Bailotea y camina hacia atrás Holguín. Tira arriba. Va a buscar la pelea. A ver si puede meter una mano. Toda vuelta en lucha. Suel, 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 suel. Porque sabe, me parece, el propio boxeador que técnicamente es inferior. Sin embargo, pone el corazón en este combate para poder equiparar las acciones. Es un peleador. Alaniz recibe la derecha. Ahora se amarra Holguín. Sin golpear, sin golpear, sin golpear. Sin golpear, sin golpear. Se para el árbitro Luis Mario. Atención. Avanza Holguín. Cansado Alaniz recibe la derecha. Trata de amarrarse. Atención. Buena izquierda. Van al cruce los dos a cara de descubierta. Suelto. Sin golpear, señores. Suelto. Sin golpear. Se separan prácticamente sin intervención del árbitro. Minuto 30 para el final de la vuelta. Atrapado, señores. Atrapado. Otra vez atrapado. Paso para atrás. Paso para atrás. Va a ganar Holguín la pelea. Pero va a quedar en deuda esta noche. Sí. Es que este tipo de rivales son los que te lucís ganando rápido por lo cabo o los que te frustran. Te dejan una sensación de que ganaste, pero algo te faltó. Y más para un boxeador que veníamos hablando. Viene siendo un noqueador más allá de su último compromiso. Arriba con toda Alaniz. Se jugó en el cruce, Axel. Minuto final de la vuelta. En modo supervivencia. Axel Alaniz. Se amarra ahora a Holguín. Vamos. Paso para atrás. El árbitro que se para. Hacia las cuerdas Alaniz. Lo persigue Holguín. Buena combinación ahora con un Alaniz contra las Ogas. 35 segundos finales. Se va la pelea, amigos. El sharp de izquierda por parte de Holguín. Alaniz que prepara a la derecha. Se perfila. Tira a la derecha. Queda corta. Suelto. Suelto, señores. Buc. No creo que le hubiera alcanzado para hacer seis rounds a Alaniz a este ritmo. No, por eso busca tanto. Paso para atrás sin golpear. Vamos. Porque ya físicamente está con la reserva. Buena derecha por parte de Holguín. Levanta a la guarda Alaniz. 10 segundos finales. Y acá se activa. Suelto, suelto, señores. Suelto. Sin luchar, sin luchar, sin luchar. El árbitro que interviene. De luchar, de luchar. Pero de lejos les pide sin luchar. No se mete. Suelto, suelto. No se mete. No se mete a la final. 19 a favor de Holguín. 40 a 36 para el hombre de Junín. Que de no mediar ningún inconveniente ni ninguna sorpresa. Se va a quedar con el triunfo de las tarjetas en Fashion Name. Una pelea obviamente muy favorable para un niño entero que nos deja un sinsabor. Porque técnicamente fue muy superior. No es el mejor boxeador. Eso es una realidad. Se gacha bajo. Tengo la sensación de que podría haber hecho algo más arriba del cuadrilátero. No encontró nunca la llave, la fórmula para poder sacar antes del límite a un boxeador, a un peleador. Con mucho coraje, con mucha valentía. Que tenía todo en contra. La técnica, la altura. Sin embargo, le puso corazón y ganas para poder equiparar las acciones y pudo culminar este combate. Va a sumar una victoria. Bueno, se le presentarán muchas veces estos huesos duros de robar estos probadores. Como Aranice tendrá que saber cómo resolverlos. Andrés, tu comentario de este combate a cuatro asaltos entre Francisco Holguín y Axel Hernández. Ganó claramente Francisco Holguín, el local al que se lo comieron los nervios. Porque me parece que de arranque, cuando vi a este tipo de rivales, siendo local, teniendo a su gente, quiere brillarse, quiere lucir. Y con toda esa responsabilidad, me parece que le termina pesando. Quería noquear antes de elaborar la victoria. Insisto, más allá de que tuvo un triunfo holgado. Y Axel Alaniz, todo lo que la naturaleza no le dio en estatura, en alcance de brazos, lo tiene en corazón, en guapesa. Porque se terminó animando, intercambiando golpes, recibiendo manos duras y de a ratos acertando las suyas. Fue victoria también, me parece, de las cuatro vueltas, sin ningún tipo de dudas, para Francisco Holguín. Muy bien, ahí se lo veía a Holguín con su pequeña hija. Allá está Sergio Tata sobre el rey y este es el fallo oficial de este combate. Fallo oficial de los señores jueces. Esta es una decisión unánime. Tarjeta del señor Villegas, 40-36. Tarjeta del señor Gorri, 40-36. Tarjeta del señor Rigo, 40-36. Todas favorables, agarrador por puntos. En decisión unánime, de Queen, la cobra, Francisco Holguín.